Música Te volviste tan revés Yo Tonto ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Te lo hago y hacerlo Me agrada muy de cerca, Mister, que no me gusta como tengo maquillaje acá Sí, tengo, pero no puedo terminar, super可能 Pero espera, espera, espera Son 80 mil pesos cada uno Pero por qué te sonríes Son 80 mil pesos cada uno ¿Qué deseo? Caminar Vamos, ya Esperen, esperen Vamos a ver Looper Looper Yo soy alco de mí Vamos Looper 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 ¿Qué dice el señor? Para para ir todos. ¿Cuántos tienen que venir aquí? No, de arriba o de arriba o de arriba o de arriba. ¿Cuántos tienen? Bueno, entonces, ¿cómo se compraba? Acá. ¿Y qué? Ayuda bien. Ah. No. ¿Y tú, Roberto? ¿Cómo se ha ejercicio? Sí, yo. Está bien. Mira, leña, se tuvo un pati y ya la haciéndole así, confiándome. Sí, yo, porque es que te fías, no te vas a dar. Ajá, pero te dejo conmigo para que le de radio. No, pero yo conmigo voy con él. Tiene que ser compás. Mira qué hace con tu dos, mujer. Mira, vas a ir y está haciendo ese peda, ¿eh? Andrés, con qué es que no es que la ficha. Pero tiene, se lo tiene. O sea, así como conmigo, por ser. Porque la gente es conmigo. A ver, ajá.